Las malas noticias con respecto al COVID-19 han acaparado la agenda de los principales noticieros a nivel mundial, provocando un aumento de ansiedad y temor en la sociedad. Pero le tenemos buenas noticias con relación al virus. En los últimos días han estado surgiendo historias sobrenaturales de personas recuperadas del virus. El estadounidense Clay Bentley, quien estuvo internado durante 12 días en un hospital de Georgia lidiando con el coronavirus, le relató a CBS News que su estado era tan grave que hasta los médicos le dijeron que no podían hacer mucho más por él. Ellos dicen, aplicamos estos antibióticos a su sistema y dijeron, hoy estás en peor estado que cuando ingresaste al hospital. Es como 10 veces más fuerte que la gripe. Cuando golpeas, te golpea como un martillo. Tras esto, Bentley le describió a CBS News el momento milagroso que experimentó. No podía respirar en absoluto y de repente sentí al Señor. Quiero decir, su presencia estaba allí y sentí que soplaba aire en mis pulmones. José López, un pastor en California quien tiene 90 años de edad y con antecedentes de diabetes y cáncer, también logró superar el COVID-19 de manera milagrosa. Su hijo le dijo a CBS Sacramento que él tuvo dudas. Conduje a la casa de mi papá para despedirme. José pasó dos días en el hospital y siguió teniendo progresos notables. Al día siguiente lo llamé. Estaba mejor. Y al día siguiente mejoró. Estas son dos semanas y mi padre se ha recuperado por completo. López dijo que su padre venció las probabilidades sin saber que estaba infectado. Lo venció. Venció al cáncer y venció esto. Dios lo sanó, hermano. La hija del pastor José, Silvia Fuentes López, le dijo a CBS News, Este es un gran testimonio del milagro que Dios ha hecho en la vida de mi padre. Otra historia que ha impactado al mundo entero es la de un veterano de Oregon de la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió a la Gran Depresión, a la gripe española y ahora al coronavirus. Tras recuperarse del virus, William Lapschis celebró su cumpleaños número 104. Uno de los reporteros le preguntó a Lapschis qué se siente cumplir 104 años de edad y él contestó lo siguiente. Se siente muy bien. Lo hice. El testimonio de Ginny Bawood también ha dado la vuelta al mundo. Ella tiene 90 años de edad quien asegura que su fe en Dios la ayudó a superar el COVID-19. Mi fe en Dios, mi familia, sus oraciones y la iglesia me ayudaron a sobrellevar. Durante su aislamiento, dice que Dios era su único compañero. Wood recuerda específicamente una noche en que no estaba segura de si sobreviviría hasta la mañana siguiente. Pude sentir la presencia de Dios. Sus manos estaban sobre mi cuerpo y pude sentir su presencia. Me desperté y pude sentir esas manos y volver a dormir. Durante la noche, porque me despertaba, no podía ver su rostro, pero podía sentir sus manos y sabía que estaba conmigo. Sobreviví así toda la noche. Hasta que hayas sentido la presencia de Dios y sus manos sobre ti, es otra cosa. Si no hubiera sido por él, no hubiera podido hacerlo. Y no estaba sola, porque él estaba conmigo todo el tiempo. Wood también recuerda a un médico que le trajo una Biblia y cada día le leía sus escrituras favoritas. Al principio todo lo que dije fue el Salmo 23, pero él me lo leía todas las mañanas. La familia de Wood llama a su recuperación como milagrosa. 19 días después de ingresar al hospital, la enviaron a casa sin coronavirus. Ahora tiene algunos consejos para todos los que luchan contra el virus. No pierdas la esperanza. Dios siempre está ahí. Confía y apóyate en Él. Y dale tu vida a Él y lo lograrás. Pero no debes renunciar a la esperanza y al luchar. Estas son solo algunas de las historias que se han convertido en anticuerpos de esperanza y fe contra el COVID-19. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano.